Todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario. ¡Aficionados que viven en la intensidad de futbol! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los rojinegros del Atlas reciben al Monterrey. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades los partidos de la Liga MX no son transmitidos, así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partidazo. También, ¿por qué no? Comenten aquí abajo en la caja de los comentarios cuál creen que sea el marcador de este partidazo, y también comenten a qué equipo apoyan. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Monterrey, en el segundo partido de la jornada número 6. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, los locales, como recordaremos, vienen de visitar al equipo de Pumas, en cancha del Estadio Olímpico Universitario. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, y los goles a favor del Atlas fueron al minuto 42 por Brian Lozano, y al minuto 87 por Quiñones. Por otra parte, tenemos al equipo de Monterrey, los rayados, como recordaremos, cerraron la jornada pasada, la jornada dominical, y terminaron por vencer 2 a 1 al equipo de Toluca, gracias a dos goles de Arturo González. Cracks, en la tabla general, encontramos a los rayados del Monterrey, en la segunda posición andan bastante bien, con 12 puntos, mientras que los rojinegros de Atlas, se encuentran en la novena posición, con 7 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de rayados y el Atlas, lo podrá seguir, única y exclusivamente, por la señal de Easy, y por la señal de aficionados, y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México, para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan.